¡Qué dichoso es! Cariño del alma mía ¿Por qué tiene a su mamá? ¡Qué dichoso es! ¡Por qué tiene a su mamá! Pero mira como la quiero negra ¿Por qué tiene a su mamá? ¡Qué dichoso es! ¡Por qué tiene a su mamá! ¡Qué dichoso es! ¡Qué dichoso es! ¡Qué dichoso es! ¡Por qué tiene a su mamá! 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 ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá! ¡Por qué tiene a su mamá! Ay, toti, toti, toti linda, como quiere a tu mamá Qué dichoso es, porque tiene a su mamá Qué dichoso es, porque tiene a su mamá